¿Qué fue eso? Un simple fenómeno natural de una nave pequeña. El osciloscopio solo se movió una milésima. Hay asuntos más importantes que tratar, como el descubrir cuál es el arma secreta de Tirano. Yo diría que toda su intención es usarla. Exactamente. Por eso debemos adelantárnosle para destruir su arma secreta. ¡Tirano es un malvado! ¿Puede explicarme qué dijo? ¿Quiere decir que permitirá que Tirano nos ataque impunemente? No impunemente, porque de eso estamos seguros. Pues eso quiere decir lo mismo. ¡Nos atacará! Tenga calma, señor Spook, hay una forma de evitar que nos envíen al otro mundo. ¿Una forma? Pero, capitán, usted dijo... Perdón, capitán, pero no puede hacer eso. Sí puedo. ¿No debe? Sí debo. No lo haré. Sí lo haré. Esto no tiene traducción. Preparen la nave auxiliar. Por favor, capitán, no lo haga. Ya lo he decidido. Les explicaré cuál es mi plan. Abordaré la nave de Tirano, localizaré su arma secreta y la desmantelaré. Oh, capitán, tenga usted mucho cuidado. Solo hay una cosa que aprecio más que mi vida. Oh, capitán, qué valiente. Sí, la nave Enterprise es lo más valioso. Harán lo que les diga con...